2008-2009 que tengo Rina y bueno, ahora mi padre tiene las franquicias de CanChile, entonces estamos aprovechando nuestros tiempos libres de poder seguir creciendo con la marca y obviamente apoyando al arquero chileno que es lo más importante. Hay que reinventarse, Paulo, porque ya estamos en los 38 años, estamos jugando en Valdivia. ¿Cómo ves tu futuro? Me decías que todavía tienes para jugar unos años más. Sí, estoy, bueno, físicamente, gracias a Dios, futurísticamente estoy bien. Acabo de renovar por dos temporadas con Deportes Valdivia, que es lo que me tiene muy contento. Porque también nuestra meta y nuestro sueño es erradicarnos por el sur y estamos viviendo acá en Pucón, así que hago un esfuerzo nomás de ir y venir todos los días, pero la calidad de vida que hay acá es única, entonces para los niños es fundamental que nosotros podamos seguir viviendo por acá. Y bueno, después más adelante veremos qué nos prepara el futuro con muchas ambiciones, con muchos sueños también de continuar ligado al fútbol, que es lo que me ha dado toda mi vida. Y espero que sea en Valdivia también en el club, como administrativo u otras cosas más. Pero también...